Si tú me odias, quedaré yo convencida que me amaste ni bien con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo. Si te enojas y comes aguacate, ¿te mueres? El aguacate contiene una gran cantidad de grasa vegetal. Al comerlo se promueve una hipersecreción de bilis, originada en la vesícula biliar. La hipersecreción puede originar un dolor en el abdomen y la sensación de tener